Música Que onda amigos, les saluda a su amigo MKCosmo Aquí les traigo una nueva serie que voy a llevar a cabo Es la de conociendo a los MK Con esto quiero darles a conocer un poco más de lo que somos No quiero que se dejen llevar por lo que dicen las demás personas De que somos mamones y demás La verdad es que no, por eso quiero dedicarme a hacer esta serie Quiero que ustedes me digan a que MK quisieran conocer Que preguntas les quisiera, quisieran ustedes que yo les hiciera a estos chavos a los MK Para que ustedes conozcan más de ellos Y bueno, así que ustedes me pueden pedir a la MK que ustedes deseen conocer Y bueno, yo jugaré unas partidas con él Pues lato, porque con eso de que Brother Studying ya desapareció, pues ya valió Así que chavos, los espero en la nueva serie Bueno güey, ahora bien dime tu nombre, ¿cómo te llamas? Alexis Rojas Martínez ¿Y tu gamer tal cual es? MK Fuerzas Básicas Gunko ¿Y cómo te entraste de MK y decidiste entrar? Pues MK yo lo conocí desde el Gears of War 2 y la verdad quería yo entrar desde ese entonces Pero pues no había podido y entonces no tiene mucho tiempo que entrar la noche de fans de MK of Tiger Y pues quedé de hecho Y bueno, ahora que eres MK, ¿cómo te sientes? Eh, pues la verdad muy feliz ya que pues fue mi sueño desde casi, desde que empecé a jugar Gears Y pues es muy chido, todos son muy buena onda Y dime, ahora que eres MK no has recibido mensajes así de odio o así que diga no mames O algo así güey Sí, de hecho sí güey ¿Pero qué te dicen? Pero pues la verdad no les hago caso Que pues hay un noob y que somos unos noobs que 4 contra 4, 1 contra 1 Ya sabes, los normales Sí, lo típico Ajá, lo típico Sí, este... Y bueno, ¿con qué MK te llevas un poco mejor? Pues hasta ahorita la verdad creo que con el Phantom MK Phantom ¿Con Phantom? Sí, sí El pequeñín ese Sí, chido, chido Bueno güey, ¿qué le dices a la comunidad que quiere entrar a MK? ¿Qué les dices para que no pierda ese sueño de ser algún día MK? Pues que no se dejen llevar por los pinches, por los comentarios de los demás, la neta Que es todo, eso es una mentira Sí, la verdad sí Y bueno, muchas gracias güey, eso es todo por hoy ¿Vale? Eh, ¿quieres mandar saludos a alguien? Eh, pues nada más, no, de hecho no Ahí hay Ah, bueno Bueno, está bien, vale, vale, muchas gracias güey por tu participación Eh, bueno, eso sería todo, vale, 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 bueno chavos, esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado, si quieren que les traiga algún MK, no sé, Krauser, por ejemplo, o Mille, que quisieran saber o si quieren hacerle algunas preguntas me las digan, yo con gusto se las haré Eh, bueno chavos, esto es esto, esto, con esto empezamos una nueva serie que va a seguir presentando a los MK, este, esto quiero hacer con el fin de que ustedes conozcan más sobre nosotros Porque digo, solamente nos conocen así con videojuegos y eso, pero me gustaría que nos conocieran más a fondo La verdad es que muchos dicen que somos muy mamones y eso, pero la verdad es que no Eh, quisiera que se dieran cuenta de lo que realmente somos, no quiero que se dejen llevar por lo que dicen otras personas Este, y bueno chavos, eh, así que si quieren que les traiga algún MK en especial, se los traigo, ustedes nada más díganme en mi página de fans que está en la descripción del video Que, a qué MK quieren que les traiga, qué preguntas les gustaría que les hiciera para que ustedes supieran más un poco, más sobre ellos Eh, y bueno chavos, eso sería todo, este, espero les haya gustado el video, la verdad, este, no tuvimos tiempo, este, no nos, no nos fue bien No nos iban bien en las partidas, siempre nos mataban estos noobs recortados, con eso de que ya no está brothers to the end Pues ya valió madres esto, pero bueno, este, lamentablemente no ganamos ni una partida Pero eso es todo chavos, espero les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima Ya te ha salido bien chingón, eh, ya que lo esperamos, es el arco, ¿verdad? Para poder matarnos Sí, ahí guardé Lo maté, lo maté, lo bajé, lo bajé, güey Espérame, espérame, me voy a bajar No puedo volverme a subir Puta que había bajado, así que lo afagué Puta que hay abajo, pero me están rechazando tía de sentirse Quienes los que están cruzando aquí Quienes que attracted me a ver Quienes quedé al retrogancero, güey Vale letral, no puedo volverme a subir ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Trae gente! ¡Ah! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ni te dará falta ganarla we! ¡Ni te dará falta ganarla we! ¡Ni te dará falta ganarla, me pedo! ¡Sí la ganamos! A ver tú de ese lado y yo de este o qué es de ese lado we? ¿Como? ¿La corre? ¡No es cabrón! ¡No es cabrón! No, 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 no. ¡Tú! ¡Ya! ¡Tú! ¡Mira! ¡Qué pinto! ¡Mira! ¡Aquí los tienes de frente, güey! ¡Mira! 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 ¿Qué pedo? ¿Nos lamentamos al loco o esperamos igual? A lo mejor los empatamos ¡Ese...? ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal!